Siempre se disfrazó esto a donde estamos concurriendo. Siempre se negó que esto era un debate personal. Lo dijimos desde un comienzo, desde que se presentó aquella proposición aquí en la plenaria. Hoy quedó comprobado absolutamente que se trataba efectivamente de un debate personal. Pero además un debate de odios, porque aquí se reclamó que dejemos el odio. Después de los insultos, las infamias, las calumnias, dicen dejemos el odio. ¿Y qué es? ¿O era un debate impulsado por la Alfar? Claro que sí. Su vocero lo propició, su vocero en el Congreso. Y auspiciado por el gobierno también que sí. Desde esta mañana, muy preocupado el ministro Cristo. No lo veo ahora. Salió a decir que esto era una cortina de humo. Y que el presidente Uribe, hoy senador Uribe, actuaba impunemente. Pero mire esto, señor presidente. Ayer no más, la plenaria del Senado aprobó aquí en este recinto una moción de observación a los ministros que no se hicieron presentes en un debate sobre los discapacitados. Y hoy el gobierno concurrió aquí, a este debate personal y de los odios, muy cumplido, con sus dos ministros que habían sido convocados. Entonces, que no se diga que no estaba auspiciado por el gobierno. Y que no estaba convocado por la Alfar como efectivamente se ha demostrado aquí, se ha dicho. No solamente por los correos de Raúl Reyes, que aquí leyó el expresidente Uribe, sino por las actuaciones de quien ha convocado este debate. De manera, señor presidente, que cuando aquí viene un ministro, como el ministro Cristo, primero pedir respeto, respeto al centro democrático. Y a pedir respeto por la figura del presidente Juan Manuel Santos. Quisiera yo traer, lo voy a traer muy pronto, las grabaciones del hoy ministro Cristo, cuando en la época el dirigente Juan Manuel Santos pedía a la cabeza del presidente de entonces, Ernesto Samper. ¿Cómo se referían a él? Pero además, ¿cómo se referían a Santos en la campaña de 2010, cuando inclusive dijeron que era el padre de los falsos positivos? Está bien que hoy lo defienda, debe defenderlo, es un ministro. Pero que no pida respeto y no olvide lo que ayer decía del presidente Santos, a quien no respetó en su época. Senador Galán, cuando el presidente Uribe decía aquí que la justicia había obrado muy rápido, frente al doctor Vargas Lleras en aquel proceso, más no con Santiago Uribe, es porque a él le cerraron muy pronto y le quiero recordar o decir algo. Hay un condenado en ese proceso, condenado que confesó muchas cosas, sin embargo, de pronto con justicia le cerraron al doctor Vargas Lleras, a Santiago Uribe no le han cerrado ese proceso. Y él reclamaba eso, que la justicia es ágil para un lado y muy lenta, demasiado lenta para otro, más cuando se trata de los procesos en contra de Álvaro Uribe o su familia. Con relación al proceso de paz, señor ministro, bueno, no está. Hablaba del proceso de paz con las autodefensas. Este congreso fue el que acompañó ese proceso de sometimiento a la justicia. A los cabecillas de los paramilitares los encarcelaron y los extraditó el gobierno del presidente Uribe con la anuencia y con el visto bueno de su ministro de defensa, el hoy presidente Santos. De manera que no se hable de aquel como un proceso de paz, sino como un proceso de sometimiento a la justicia. Qué bueno que hicieran lo mismo con este zainete que está adelantándose en La Habana. Era eso, señor presidente, que quería yo decir y le ahorro tiempo para que ojalá se lo reponga a mis compañeros del Centro Democrático. Pero el maniqueísmo, doctor Velasco, viene de otro lado. De quien ayer juzgaba, señalaba al entonces dirigente Juan Manuel Santos, al ministro Juan Manuel Santos y al candidato Juan Manuel Santos. Y hoy viene a decir aquí que es una gran persona. Sí, aquí no hemos dicho que no es una gran persona. Pero que el maniqueísmo viene también de otro lado, honorable senador. Muchas gracias, presidente.